En la pantalla de NTV este mes estamos con todo un ciclo de cine de espanto y por ese motivo estamos ya en comunicación justamente con quien dirigió la película que se va a estar estrenando en la pantalla de NTV mañana así que queremos saludar a Max Coronel para hablar un ratito con él y que nos cuente un poquito, que nos adelante lo que van a poder ver mañana en la pantalla de NTV en el 31.1 de la Televisión Digital Abierta y en Canal 12 de Super Canal, así que le damos la bienvenida y buenas noches Max, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Por aquí todo bien Bueno, contanos un poquito sobre lo que vamos a poder ver mañana en nuestra pantalla Bueno, es una película que realizamos en 2020 en plena situación de pandemia y cuarentena completa y fue un proyecto que surgió específicamente a raíz de esa situación Una situación que ya de por sí era bastante de espanto para todo el mundo, ¿no? Así que me imagino que ese daño era propicio Sí, sí, definitivamente el hecho de comenzar a gestar la idea fue una manera de exorcizar esos miedos tan reales con los que estábamos conviviendo todos ¿Cómo fue trabajar justamente en este contexto? Fue muy desafiante y muy diferente a lo que uno está acostumbrado porque tuvimos que hacerlo de manera 100% remota con el grupo de actores y lamentablemente no había un equipo técnico de por medio Así que simplemente éramos ellos y yo llevando adelante el proyecto tratando de organizarnos de la mejor manera a la distancia y bueno, ir sacándolo de a poco, día a día Bien, la parte oscura Contanos un poquito, obviamente sin espoilear de lo que se va a poder ver Es una historia que transcurre en la misma época en la que fue hecha es decir, en situación de cuarentena de por medio en donde una chica que vive sola en su casa comienza a experimentar ciertos hechos extraños, digámoslo así y bueno, va compartiendo algunas de sus experiencias con su grupo de amigos que son, bueno, su cable a tierra, así como nos sucedió a todos nosotros y bueno, a medida que avanzan los días vamos conociendo un poco más sobre ellas, sobre estos personajes y sobre qué es lo que está sucediendo de por medio Max, siempre trabajás este género, es la primera vez ¿Cómo venís trabajando en cuanto a las producciones audiovisuales? No, no es la primera vez que hago cine de género desde ya, si bien no es lo único que hago tengo una afinidad especial por el género y bueno, también con Clara, quien es la protagonista tenemos como una gran afición y nos entusiasmaba mucho la idea de poder trasladar ese amor que tenemos por el terror en una historia con la que era tan fácil identificarse ¿Cómo es trabajar en el género? Recién un poco hablábamos antes de todo lo que genera ver una película de terror Sí, tal cual Yo creo que, y en este caso más que nunca era una manera de, que encontrábamos de lidiar con muchas cosas que nos suceden como seres humanos y que poco tienen que ver con lo sobrenatural o con el más allá, sino que tienen que ver con el más acá pero por ahí el terror lo que tiene es que encontramos una manera simbólica, creativa y en muchos casos bella, de poder charlar de esas cosas que nos atraviesan y de esa manera también con suerte el espectador pueda transitar ese viaje para poder lidiar también con muchas de esas cuestiones Bueno, interesante esto que decís porque uno siempre se imagina o pensás cine de terror y pensás en cosas sobrenaturales sobre esto y esto tiene que ver con algo concreto, ¿no? y parte de algo que vivimos Sí, tal cual Además, aún cuando uno ve una película que por ahí aborda concretamente temas sobrenaturales en muchos casos, más allá de lo que está en la superficie por ejemplo, si vemos El exorcista por supuesto hay una posesión de por medio y un montón de cuestiones sobrenaturales pero a la vez está hablando sobre el temor de una madre criando a su hija sola entonces creo que eso es una de las cosas buenas que tiene el terror que por ahí no está tan presente en otros géneros el poder tratar con esas cuestiones y contarlas de maneras que por ahí van por otro lado pero en realidad estamos simbolizando otras cuestiones Max, ¿y ahora estás trabajando en algún otro proyecto? Actualmente estoy más inclinado por la parte de guión traté de tomarme más tranqui este último tiempo pero bueno, siempre buscando la manera de estar trabajando en algo o colaborando con proyectos de otros y bueno, buscándole la vuelta para seguir adelante con esto Me imagino que el tema de financiamiento y demás también es un condicionante en ese sentido ¿Cómo lo trabajas? Sí, el condicionamiento siempre va a estar aún en las mejores circunstancias pero bueno, definitivamente no tiene que significar una traba a la hora de buscar la manera de realizar algo sin ir más lejos, en este caso con la parte oscura éramos nosotros remándola a los ponchazos viendo la manera de realizarlo y bueno, las mismas circunstancias y las mismas limitaciones en este caso no solo financieras sino también de las mismas circunstancias bueno, nos llevaron a poder hacer esto que por ahí en otras condiciones ni siquiera se habría gestado ¿Y cuánto duró todo este proceso en este contexto que mencionas? Duró alrededor de tres meses comenzamos a grabar a principios de abril de ese año y el estreno finalmente se dio a principios de julio así que fue un proceso de unos tres meses muy intensos pero que bueno, que fueron a la vez muy fructíferos y en esa situación de pandemia y cuarentena en la que estábamos era como que nos dio un norte muy marcado en esos meses Muy bueno, porque además a principios de abril el aislamiento se decretó el 20 de marzo con lo cual muy rápidamente surgió la idea Sí, en parte nació porque veníamos con otro proyecto de una serie para la cual teníamos fecha de rodaje a mediados de marzo y bueno, pasó lo que pasó el proyecto tuvo que quedar en stand-by y bueno, la misma frustración y ganas de seguir haciendo nos llevaron a buscar esta alternativa Bien, bueno, mañana se estrena aquí en nuestra pantalla ¿Qué les dirías a aquellas personas que están ahí expectantes y que para invitarlos, invitarlas a sumarse mañana a poder ver la parte oscura? Bueno, si tienen ganas de rememorar algunas de esas cosas que nos tocó vivir y por ahí encargarlas de un lugar diferente pero a la vez de una manera con la cual creo que se van a poder identificar fácilmente creo que es una buena experiencia y bueno, todas las vistas y comentarios serán bienvenidos así que bueno, espero que así estén para sintonizarla Bueno, muchísimas gracias Max por esta comunicación A ustedes Buenas noches Buenas noches Bueno, muy bien, interesante, ¿no? Te dan ganas de poder sintonizar mañana en TV en la pantalla abierta o en el cable para poder ver esta peli La parte oscura Mañana 22.30 horas 22 horas, perdón 22.30 Ahí estamos viendo en pantalla el avance de lo que va a estar sucediendo mañana Lo podés ver por el 31.1 de la Televisión Digital Abierta o por Canal 12 de Super Canal en este ciclo de cine De espanto De espanto De terror que comenzó este mes en nuestra pantalla En este caso, la parte oscura ahí escuchábamos a Max Coronel hablando un poco de cómo llegó a la realización de este medio metraje que se va a estar dando mañana en nuestra pantalla Muy bien, hecha la invitación entonces hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más ¡Gracias!